en Asuntos Migratorios, investigadora del Instituto Mora, que nos acompañe junto al mejor flautista de México, el maestro Horacio Franco, en esta mesa de diálogo. Te saludo primero a ti, doctora. ¿Cómo estás? Te saludo a la distancia. Muy buenas tardes, buenas nochecitas ya, Vicente. Pues bien contenta de verte y bueno, pero acompañando también la transmisión que están dando. Gracias, siempre. Gracias, doctora. Maestro Horacio Franco, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Querido, querida Leti, qué gusto. En verdad, qué honor compartir esta mesa con esta mujer maravillosa y contigo. ¿Qué trabajo de campo están haciendo ustedes? Muy bien, de ver, se sacan un 10. Tu diálogo ahorita con este hombre de Guanajuato, qué civilizado, qué maravilla cuando se logra un entendimiento, aunque sea con diferencias, pero el entendimiento y el logro de poder, con una dialéctica correcta, justa, fina, como periodista, tus inteligentes preguntas y sus respuestas también, que parecen bastante honestas, como bien decía Jaime. Creo que has logrado mucho con esta entrevista y has logrado hermanar mucho lo que todos los ciudadanos comunes y corrientes queremos, hermanarnos a ambos diferentes. Pues mi querido Horacio, porque tú hablas desde el corazón, como siempre lo has dicho, y porque la doctora Leticia Calderón Chelius es experta en estos asuntos. Dame tu opinión, querida Leticia, de todo esto que surge en la peor tragedia de tráfico de migrantes en la historia de Estados Unidos. No sé si estuviste al pendiente del diálogo con Juan Hernández, el secretario de los migrantes de Guanajuato. Estoy seguro que tenemos mucho que avanzar en cobertura y en concientización, y perdón que sea tan repetitivo para la audiencia, a ambos lados de la frontera, querida doctora Leticia Calderón Chelius. Pues mira, Vicente, obviamente este es un tema que tiene, digo ya, la tragedia en sí misma, ustedes la están cubriendo, acompañando, y es una cosa pues que no tiene dimensión, realmente es algo, es dantesco, es tremendo, es un crimen de una deshumanidad absoluta, y bueno, eso puesto en un contexto así muy local, además que tú estás ahí en una comunidad muy mexicana, pues es más doloroso aún. Sin embargo, sí me gustaría ponerlo en un contexto más amplio, porque mira, justo hace un par de días hubo una tragedia también del lado español, del lado de la frontera con África, vamos a decir, la puerta de entrada a Europa, y yo me puse a revisar la cantidad de sucesos como este, que han ocurrido en accidentes, sea de nuestro lado, que muchas veces en contenedores, en trailers, también en Europa, que trasladan personas, o lo que tenemos en el mar, que esa es una cosa donde la gente ya se se acostumbra, y tal vez acá lo vemos con muchísima distancia, pero son personas abandonadas, a mitad del mar, que les pasa, digo, mucho de lo que vimos en esta tragedia. Entonces, creo que lo que estamos viendo es la crisis más macabra del sistema migratorio contemporáneo, Vicente, y realmente es donde hay como una desconexión en términos de un avance muy importante de las leyes, que no tienen que ver nada con la práctica, no tienen que ver nada con lo que la gente experimenta en todos los niveles, porque realmente si lo que tú ves es una cuestión donde, ¿por qué la gente se aventura? ¿Por qué la gente se atreve a irse de esta manera? En primer lugar, y oyendo muchos testimonios, y quienes nos escuchan también lo saben, bueno, porque al final de cuentas, este es un episodio tremendo, pero porque cada día están cruzando uno, dos, o no sé cuántos trailers, o cuántos tipos de maneras de cruzar, o sea, esta ha sido parte de la experiencia de un país como Estados Unidos, y también de México, donde ha transitado, y digo México sobre todo porque es el último eslabón territorial antes de llegar a Estados Unidos para toda América Latina, principalmente Centroamérica y nuestro propio país. Entonces, lo que yo veo aquí, Vicente, es que ya no podemos quedarnos en la cuestión de la coyuntura de una tragedia que es tremenda, sino verlo más panorámico y tratar de empezar a exigir desde esa óptica, porque acuérdense que a finales del año que hubo otra tragedia terrible de un accidente ahí por un choque, y si no, no se hubiera sabido, pero un choque donde murieron también muchas personas en Chiapas que iban rumbo a Estados Unidos, la mayoría en ese caso eran centroamericanos, tremendo el episodio de una movilización inmediata, e incluso surgió un grupo de acción inmediata que convocó a los presidentes, convocó a los funcionarios, el que siempre está ahí en todo, bueno, el embajador estadounidense metido ahí también en la reunión, bueno, pues como una autoridad, daría fe y además está firmando. ¿Y qué es lo que tenemos? Que no sabemos ni qué pasó con esa acción, con qué resultó y qué consecuencias en términos de acuerdos se dieron. Y te lo digo yo, que acompaño estos temas de migración, o sea, imagínate si yo no me entero, aunque le rasque y le busque. Entonces, yo sí creo que hay un poco, no sé, una actitud que dejó mucho los temas de migración para un área que la está llevando en el caso de México, pero que no nos deja acompañar, Vicente, no nos, no, no ayuda. Y esta tragedia lo que hace es que lo demuestra. Tú ahorita que hablabas también con Juan, me parece que es súper interesante y súper importante destacar varias cosas. Digo, no me puedo extender y me quiero extender tanto, pero híjole, de verdad que este es un tema que, pues me da de verdad mucha pena, mucha tristeza, porque al final de cuentas el dolor de las personas, cada uno lo podemos entender, ¿no? Es tremendo. Pero lo que, lo que quería decir que tiene que ver con, al final de cuentas, es esta situación en la que tenemos, por un lado, un cierre, unas leyes, ¿no? Que ahora que hablaban de que el MPP que se va a modificar, vamos a esperar a ver bien cómo se da, ¿eh? Ojo con eso, Vicente, también está pendiente el título 42, una serie de restricciones y que posiblemente, eso no depende de Biden, eso depende de un escenario más en el Congreso, pero francamente, si hubiera una coyuntura que llegara a favorecer a los demócratas, mínimo que ya resuelvan el tema de la gente que está en limbo migratorio hace tantos años en ese país y que les ha servido tanto y que al final de cuentas ahí se van a quedar. Entonces, como que por lo menos poder verlo como por partes, porque al final de cuentas lo que tenemos es que metemos en un solo saco todo el tema migratorio. Entonces, el gobierno de México no puede empujar, no puede insistir, no puede presionar, puede mencionar, pero ojalá por lo menos Dreamers, DAPAS y todo este tema que tiene que ver con quienes están allá a la espera de hace tanto pudiera avanzar. Eso depende de los políticos en Estados Unidos. Y del lado mexicano, agárrate que yo puedo estar aquí tres horas, no lo hago, por respeto también a mi querido Horacio Franco y que te agradezco que me dejaras tomar el micrófono tanto, Vicente. No, hombre, doctora, vaya preparándose. Tenemos que hacer un programa sobre los diputados migrantes. Los diputados migrantes que llegaron a la Cámara de Diputados en México por estos migrantes y no los veo por ningún lado, ni los del PAN, ni a los del PRI, ni a los del Movimiento Ciudadano, ni a los de Morena, ni a los del PT, ni a los de ningún partido, los he visto por acá, los diputados migrantes brillando por su ausencia. Mi querido Horacio Franco, hablo de una necesidad de cobertura porque esto es lo que tenemos que contar, este dolor por las muertes de los migrantes, es lo que tenemos que contar sobre los migrantes, que es parte de una tragedia así. Pero el dolor va acompañado del migrar. La gente no está muchas veces acá por gusto, está por necesidad, huyendo o de la pobreza o de la violencia y pues no podemos quedarnos. El presidente ha hecho, creo, un cambio muy importante en el discurso de hablar de héroes y heroínas que envían más de 40 mil o 50 mil dólares de remesas. Pero más allá de las remesas, más allá de los números, más allá del dinero, está el drama, el drama humano. Y este es el que tenemos que retratar. Y si nosotros ponemos un pequeño granito, pues esa será nuestra aportación, como siempre lo he dicho, a esta cuarta transformación, mi querido Horacio. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y con lo que la doctora Chelius dijo también. Pero yo quiero entrelazar esto de lo que estamos hablando. Y ahí el punto, el meollo, sobre lo que refirió hoy el presidente como el nazismo latente. Todos estos sucesos que han propiciado, que han orillado todas estas tragedias, tanto la humanitaria a largo plazo como estas cosas a corto plazo que han sido verdaderamente nefastas como la de España con Marruecos, la frontera de España y Marruecos y lo que pasó anteayer en Texas. Todo es culpa, en realidad. O sea, sí, por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, porque la gente se quiere quedar en sus lugares. Pero ha habido, en realidad, con los gobiernos anteriores, un cierto... En realidad, sí, y en Europa lo sigue habiendo y también en Marruecos lo hay, en África, en todos lados hay, porque todos los gobiernos llevan una parte fascista o una parte nazia, una parte pinochetista, como la quieran llamar. O sea, a mí no me importa cómo se llame, pero es una cuestión de considerar a ciudadanos ciudadanos de segunda, ¿no? A sus ciudadanos mismos ciudadanos de segunda, ¿no? Les pasó a esta tribu de África, les pasa a los guatemaltecos que no son ricos, que no son rubios, que son... porque Guatemala es un país muy resistente y me ha costado muchas las veces que he ido, me ha costado mucho. Pues en Honduras la falta de oportunidades también y la diferencia entre ricos y pobres, ¿qué hace que los ricos se vuelvan en un momento dado? No confesionalmente nazis o fascistas, pero sí hacen que en un momento dado la gente pobre no tenga oportunidades, como precisamente hicieron con las leyes de Nürnberg de 1935, los nazis, donde les prohibieron a los judíos tener, y ahora sí en mala leche, ¿no? Tener propiedades, tener carreras, etcétera, etcétera. Eso se le hicieron a los judíos en Europa siglos enteros, o sea, más de un milenio, porque les inventaron el mito de Isida, el mito de que ellos mataron a Dios. Entonces, con ese estigma, los judíos estuvieron en Europa. Siempre algunos grandes personajes los protegieron, como León de Módena, un rabino que protegió mucho a la comunidad de Mantua, por ejemplo, hizo que hubiera artistas prominentísimos dentro de la comunidad judía, pero no fue, o sea, no había realmente un permiso para que los judíos hicieran más que dinero. Eso fue lo que los orilló a convertirse en usureros, prestanistas, etcétera, etcétera. Por lo menos cuando los judíos lograron algo, lo que Hitler quiso es exterminarlos, porque él pensaba que era una plaga, que eran como ratas, incluso la propaganda de Goebbels, o sea, que es muy exagerada, los compara con ratas. Pero bueno, ahí sí estuvo, o sea, sí fue muy fuerte lo del fascismo. Pero yo me pregunto a mí mismo, ¿no es un cierto tipo de fascismo de considerar a ciudadanos como ratas o como ciudadanos de segunda, o como gente indeseable en tu propio país a gente que no le das oportunidades de trabajo porque todo te lo estás robando, porque todo te lo estás agenciando tú, porque con todo estás haciendo negocio, incluso con lo que no es tuyo, como las tierras de los campesinos o de los ejidatarios, o como las tierras mismas mineras de este país. O sea, no es eso un tipo de fascismo para con la gente de a pie, o sea, y todo eso vestido de democracia, porque todo el fascismo finalmente acaba, como no tiene excusa humanitaria que lo sustente, que lo respalde, se van precisamente a las dictaduras blandas, o a las dictaduras como la que tenemos aquí en México, la dicta blanda, no la dictadura, o como las dictaduras más duras como la de Hitler o Pinochet. Finalmente tú estás estigmatizando a un grupo de gente que consideras inferior porque así lo consideraban y así lo sigue considerando la gente que no está en la sintonía con lo que debe pasar en este país por la cuestión de la repartición igualitaria de la riqueza. Y entonces hace precisamente un cierto tipo de fascismo, como la quieran llamar ustedes, no importa el nombre, pero es un demonio que los seres humanos llevan o llevamos adentro cuando no entendemos que en este mundo no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y no tienes por qué pagar los platos rotos de tus robos y de tu inmoralidad de despojar a un pueblo, de despojar a una nación por hacer negocio como muchos presidentes y gobernantes de Sudamérica y de África también, por eso se han visto. Además, África con el saqueo enorme que tuvieron de Europa, que los dejaron con una mano adelante y otra atrás, pero aquí también, aquí también los gringos y los canadienses y los europeos nos han dejado con una mano adelante y otra atrás y los gobernantes anteriores que no entendieron esto, que fueron unos ineptos, mediocres y rateros, corruptos, pues obviamente todos se llevaron, nos despojaron y hoy por hoy los mexicanos se siguen yendo ya en las condiciones más infrahumanas. Pero eso quería yo entrelazar, mi querido Vicente, las prácticas fascistas, nazis o como le quieras llamar, como le quieran ustedes llamar y el público también, espero que me comenten aquí en el chat si están de acuerdo, estoy contestando los mensajes también, porque yo creo que es un demonio que llevamos dentro y por lo cual la gente emigre y se tiene que ir y tiene que sufrir estas cosas tan desagradables como las que están sufriendo. Estamos escuchando lo mismo cántico.